Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero arriba a la derecha, compadrito 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca, peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca, peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente Exprime limón, para hacer la mechalada Como para el calor, que me lleva la chingada De palma le voy gozando con las morritas, patorreando Y bailando y después buscando No me digas que no, ya le encontraste, ya le canto Ja, 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 si ya te vi jadeando 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca, peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente Bailando el cumbión y cotorreando el acordeo Para que nunca termine esta canción Bueno pues, saca el carbón En el noreste, 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca, hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente Y este corrido de pinche calorón Y con todas las cervezas te quito su olor 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca, peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente 25 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombreros tirando fiesta En su madre la troca, peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta en el noreste caliente